En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, los pastores, para calentar al Niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marín morena, ande, 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 que es la noche buena.